Haz una segunda parte Y sus plegarias fueron escuchadas Oye, Quinto, tenemos que hacer algo con el décimo, tío Ya, es que además siendo el décimo, ¿sabes? Que es un desgraciado, que el cabrón no hace nada bien Me parece que voy a tener que ir al futuro Y traerlo de vuelta, bueno, a su universo cuanto antes Porque si no, va a ser una liada de esto Pues sí, va a ser lo mejor Mientras tanto, tú, pues, graba o haz algo para entretener a la gente Porque este problema no puede salir a la luz tampoco ¿De acuerdo? De acuerdo ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador Y hoy os traigo la segunda parte de los secretillos que Oda Las pistas que Oda nos va dejando a lo largo de One Piece Si no habéis visto la primera parte, la tendréis tanto al final de este vídeo Como ahí abajo en la descripción, pues, para enteraros un poquillo de las que comenté en ese vídeo Y ahora, de la segunda parte En la primera parte, como ya sabréis, pues, fui yo quien buscó algunas de las pistas Y las comentó Pero, ahora en esta segunda parte Pues, como bien dije, en esa primera Que pusieseis en los comentarios Pues, algunas que tal vez yo no haya comentado Que se me escaparon Y efectivamente, así fue Entonces, esta segunda parte está formada con algunos de los comentarios Pues, que los Nakamas pusieron en la primera parte Joder, con primera y segunda parte, la hostia Con lo que, sin más dilación Pasemos ya directamente a lo que comentaron algunos de los Nakamas La primera es de José Mad, P.K. o Joe's Mad O yo que sé, da igual, vale Lo tenéis ahí Pone lo siguiente Una pista de oda es cuando salió Sanji por primera vez Su primera aparición sale con una botella de vino y fumando Vino igual a vin Y humo o cigarro igual a smoke Vin smoke Y la verdad es que Bueno, aquí tenemos esa aparición a la que se está refiriendo nuestra Nakama En la que es verdad que está, pues, como sirviendo copas de vino Al marine este que es bastante gilipollas Con su ligue de turno Porque realmente era eso Y con un cigarro en la boca Y efectivamente, vin smoke es una combinación de dos idiomas Vin es vino en francés Vin Y smoke pues es humo Y que yo sepa nada más Simplemente humo, tabaco y todo eso tendrá otros nombres en inglés A ver, está claro que lleva mucho tiempo oda teniendo claro O sea, probablemente desde que le creó tenía clarísimo que Sanji iba a tener un pasado más allá Iba a tener una familia pues que le puteó bastante Todo eso lo tenía bastante claro Seguramente no tendría todo estructuradísimo El germa doble seis, no sé qué, no sé cuál Pues no tanto, pero sí que tenía muchos indicios que los ha ido dejando Hasta que finalmente descubrimos esto De hecho, en la primera parte de este vídeo comenté Que precisamente cuando está hablando con Crocodile por Dende Musi Se hace pasar por Mr. Primes Vamos, otra pista Porque era un príncipe precisamente del germa Del reino germa Para potenciar esto que estamos hablando Vamos a leer otro comentario de Enrique Que dice pues algo también relacionado con Sanji Que dice esto Otro ejemplo sería lo que pasó con Sanji El Thriller Bark se puso frente a Kuma Y le dijo que si alguien podría Pondrían problemas a la tripulación Sería él Y como 500 capítulos después Al terminar Tres Rosa Cuando subieron las recompensas A Sanji le pusieron solo vivo Y todo esto para desarrollar el arco de Whole Cake Esta es otra de las tantas pistas efectivamente Que Oda ha ido dejando Porque esas palabras que dijo Sanji en Thriller Bark Cuando quería ser él el sacrificado Fue algo que la verdad sí que nos impactó bastante O sea, a mí por lo menos cuando lo escuché Me quedé como muy ¿Por qué va a ser Sanji el que más la vaya a liar De toda la tripulación? Vale que sea fuerte y tal Pero estando Zoro, Luffy, no sé Me extrañó bastante Y la verdad es que ahora con lo del germa Pues todo tiene sentido Y de hecho hay aún más pistas Y ya con esta termino Vale para dar por culo con Sanji Que es concretamente en la portada del capítulo 124 Que la vais a tener aquí Que si os fijáis Hay unos pajarracos, vale Unos, ¿cómo se llama esto? Churu, una churu es una gacela Que no me salía el nombre Es una gacela Y vemos pues que están remarcando muchísimo Las gacelas Y vemos que Sanji tiene un maletín En el que pone top secret Yo creo que aquí también Lo podemos considerar como un pequeño guiño De lo que iba a ser Sanji más adelante Porque tanta gacela Igual tiene cierta relación con la garuda Que es también un pajarraco Que concretamente es el mote también De Juts bin Smoke El padre de Sanji La garuda que le llaman Pues que tenga relación con tanto pajarraco Y aparte lo de top secret Ahí pues claro Porque, bueno, de secret, no top secret Esto también daría a entender Que Sanji tiene un secreto Que no quiere que sea revelado Bajo ningún concepto Y bueno, pues al final Unos cuantos capítulos después Como dice nuestro Nakama 500 capítulos después Pues fue revelado Sol Rapsoro Comenta una Que la verdad es que a mí Me gustó bastante La he ido a buscar Y me ha encantado Como el cabrón de Oda La suelta tan tranquilamente Y es la siguiente Durante Pun Hazar En la última de las portadas Desde la cubierta del mundo Creo Esa de la tumba de Shirohige Yace En la mesita había sake Y tres copas Spoiler de que Sabo seguía vivo Antes siquiera de Dred Rosa Y es que claro En Pun Hazar Nosotros ya sabíamos Que Luffy tenía un tercer hermano Y que murió Y como Pun Hazar es antes de Dred Rosa Pues en ese momento Todavía no sabíamos Que Sabo seguía vivo Y claro Ahí realmente En esta portada Que la podéis ver aquí Es el gran spoiler De hecho Os hago zoom ahí Para que veáis las tres copitas Porque claro Eso lo ves al momento Y tampoco se te pasa Nada especial por la cabeza Porque no tienes Indicios ni pistas O sea sin más No te llama la atención Pero claro Ahora viene aquí El tonto del turno del quinto A hacéroslo saber Gracias al comentario de Solrack Y es que es como Joder con Oda O sea es que Nos dio a entender totalmente Porque Tres copitas de sake Ya sabíamos Que los tres hermanos En su momento Brindaron con el sake Y tal O sea no podía ser Shanks No podía ser una cama De Ace y Roger O sea de Ace y Shirohige No podía ser nadie de ese O sea esa hermandad Que existe por la copa del sake O sea no puede ser rota Por nadie más Claramente Tenía que ser Sabo Porque Luffy no fue Madre mía Como nos la suelta aquí El tito Oda Que cabronceta Y hacemos spoilers Este Este me ha hecho Muchísima gracia Y es que Unai Buriri Dice lo siguiente En un SBS Oda dice Que a Doffy No le gustan Las barbacoas Meses después Se presenta el flashback De la infancia De Doflamingo Y claro Yo al principio Al leer eso Me quedo como Y que pasa En el flashback De Doflamingo Vale pues Que pasa Pues mirad Que cojones pasa Que estuvieron a punto De hacer una barbacoa Un mano con corazón Con Doflamingo Y con el padre De Doflamingo Y claro Ahora todo explica Como Como por qué odia Las barbacoas Obviamente Eso no fue una pista Simplemente fue un guiño De lo que nos iba a venir Más adelante Bastante absurdo O sea que no Afecta a la historia Pero Pero muy gracioso Ejin Sergio cuenta El tatuaje En la frente de Hachan O como se escriba En Arlong Park Y que nos explican El significado De la isla Yojin Pues bien Con el tatuaje De Hachan Realmente Hachi Hachan es como le llama Luffy Viene a ser El que a día de hoy Absolutamente Todo el mundo conocemos Que es el símbolo De los piratas del sol Que anteriormente Era un tatuaje Que hicieron los tenrubitos A sus esclavos Que por encima Pusieron este tatuaje Que claro Al principio Según vemos esto Que también lo tiene Arlong Y de hecho Lo tiene todo el mundo Todos los Yojin Que fueron esclavos Lo vemos Y bueno Simplemente Pues nos da la sensación De algo meramente estético Que simplemente es un tatuaje Pues porque eres de la tripulación De esos piratas Pero claro Yo no quiero llegar solo A ese tatuaje Sino A todas las pistas A todos los presagios Que Oda nos fue metiendo En Arlong Park Respecto a lo que vendría Más adelante Con todos los Yojin Para empezar Porque mencionan a Jinbe O sea En ningún momento Yo recuerdo Que haya mencionado a Jinbe Pero si O sea Vais a los capítulos De Arlong Park Y hablan de un tal Jinbe Y claro Es que cuando nosotros Estamos ahí en ese momento De la serie Que no entendemos Todo lo que se va a venir Por delante No sabemos que va a ser Una serie tan profunda De tanto misterio Y tanta pista Pues claro Lo vemos como un arco En el que Hay unos Yojin Una nueva raza Que odia a los humanos Son muy malos Malísimos Y pierden contra Luffy Salvan al pueblo Y ha tomado por culo Pero claro Después 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 Concretamente 550 capítulos Después más o menos En la isla Yojin De repente vamos a Entendiendo el por qué Eran malos Por qué odian a los humanos Y por qué los odian Pues por todo el racismo Que ha habido de los humanos A los Yojin Durante todo el tiempo Esa resignación Por no poder salir a la superficie Y estar encerrados En el reino de Ryugu Ahí abajo Como toda la historia pasada También con Fisher Tiger Y demás Que fue el detonante De que Arlon Odiase definitivamente A los humanos O sea De repente De un arco Como Arlon Park Que está muy guay y tal Pero no parece que aporte Nada especial De repente En la isla Yojin Ya vemos como Tiene todo el sentido Del mundo Ese odio O sea que no es un malo Por qué sí Sino que está justificadísimo El que va a mencionar Kike Guti Es uno que yo ya conocía Y la verdad es que Ahora me acabo de dar cuenta De que se me pasó totalmente Mencionarlo en el En la primera parte Pero se lo agradezco mucho Por ponerlo Porque me parece uno Súper importante Y es el siguiente De las primeras Fue en el manga En la ejecución de Luffy En Lockdown Donde en una viñeta Entre la multitud Se ve a Shabo observando Y es que Es muy fuerte Porque realmente A ver Obviamente no sabemos Si esa persona es Shabo O sea es muy difícil adivinarlo Pero por el diseño Y que aparecen dos viñetas No solo en una Es algo muy bestia Aquí tenéis La primera viñeta Donde vemos que Luffy Ya está a punto De ser ejecutado Y vemos pues ahí Ese personajito De mierda Vale Pues ese Tiene toda la pinta De ser la estética De Shabo Y claro Recordemos Que existe O sea que en ese momento Está Dragon En Lockdown Porque claro Si no está Dragon Es como pues ¿Qué cojones va a hacer Shabo? Pero sabiendo Que ya estuvo Monkey The Dragon Pues no sería una locura Que el segundo Al mando del ejército Revolucionario Shabo Estuviese Y aquí podéis ver La segunda imagen Donde ya está más cerca De Luffy De hecho Pero claro ¿Por qué le va a ayudar Si no sabe que es Luffy? No se acuerda de Luffy En ese momento Todavía tenía amnesia No volvió a su memoria 100% Hasta que Vio que Ace Fue ejecutado Y para terminar Vamos a meter dos Un poco rapidillas La primera de todas Viene a mano De Daniel Vázquez Y dice lo siguiente Cuando Lola mencionó En Thriller Bark Que su mamá Era una pirata muy fuerte 200.000 capítulos después Descubrimos que hablaba De Big Mom Y es que Eso también fue muy fuerte O sea que Estábamos en Thriller Bark Y de repente Lola le da la Vivercard A Nami De Si vosotros le enseñáis esto A mi madre Que es una pirata muy fuerte Del nuevo mundo Y seguro que os ayuda Pues bueno Para empezar No sé qué cojones O sea bueno Primero flipamos Porque fue Big Mom Era una teoría Que era bastante consolidada O sea dábamos bastante Por hecho que era Big Mom Pero yo a lo que quiero llegar Es que no entiendo Por qué narices Lola O sea que sabe Que es odiada por su madre Y de hecho Se dio a la fuga Precisamente Porque es que Se la quería cargar Como puede decir Toma este papelito Que seguro que Si ve mi madre Que te lo he dado yo Seguro que te ayuda Pues todo lo contrario Gilipo Seguramente quiera matar Y que sepas dónde Y que conseguir Tu puñetera ubicación Y de hecho Es que es lo que intentaron hacer Precisamente Big Mom Y mi compañía O sea No sé qué cojones Piensa ahí Lola Que le quiere Y la última viene a manos De Turquish Y dice lo siguiente La ballena que está Al principio del paraíso Eh sí La boom Que esperaba a sus nakamas Terminamos por enterarnos Que estos eran La banda A la que pertenecía Brook mucho después Y esta la verdad Es que también fue Bastante fuerte ¿No? Porque claro Al principio Nos lo ponen Como una historia Bonita y triste A la vez De una ballena Que se hizo amigos De unos piratas Tal y se fueron Y nunca más Se supo de ellos Y es que De repente En Thriller Bark A tomar por culo también Vemos de repente Que conocemos a Brook Que tiene pendiente Volver a la Reverse Mountain Por cierta ballena Y es como Joder con el Oda Tú Nos ha enganchado Dos historias totalmente diferentes Y tristes Nos las ha enganchado En un momento Y Ahí demuestra claramente Que Oda Te quería meter a Brook En la tripulación Porque al principio Dice que quiere un músico Luffy Al principio dice Que quiere un músico En la banda Que le parece súper importante Y de repente Cuando llegamos A donde la boom Resulta que también Nos empiezan a conectar Un poquito más Lo que iba a ser Más adelante Un Nakama Y es que A lo que quiero llegar Con algunas de estas pistas Que Oda va dejando Es que Es demostrar Lo increíblemente pensada Que tiene Oda La serie Que habrá un montón De detalles Que los va puliendo Según la marcha Lógicamente Pero Lo que mencionábamos De Sanji O sea Desde la primera aparición Oda tenía claro Que Sanji Va a tener una familia Sus movidas Y hasta 800 capítulos después No supimos nada De ello Que iba a aparecer Brook también Pues ya nos lo empezaron A meter desde Lo del músico Que quería Luffy Y desde la boom Y 500 capítulos después Se nos une Un músico esqueleto Que Perdió Su tripulación Y joder O sea Es que Pues así Con un millón De cosas Y sin más Nakama Simplemente Quería Pues que Reflexionaseis Un poquito Porque realmente One Piece Es una obviedad Lo que voy a decir Pero igual Alguno no se la pasó Por la cabeza Es que Va mucho más allá De una serie De niños O incluso De una serie De adolescentes Normales Tal Porque aunque sea Un shonen Que es como Enfocado a jóvenes Pues sí que podría Enfocado a jóvenes Pero es que Cualquier persona Puede ver One Piece Y comerse la cabeza Llegar con sus reflexiones Admirar a Oda Como algunos hacemos Por el pedazo de curro Que se mete Con estas pequeñas tramas Que os acabo de mencionar Sin más Es que yo A ver También he de admitir Que soy un poco fanboy De One Piece O sea Me tiene muy camelado One Piece Pero es que También Muchas veces El serlo Me permite descubrir Las cosas realmente buenas De la serie Y quiero haceroslas comunicar Que luego hay un par de tontos Que dicen Eres demasiado fanboy De One Piece No sé qué Pero bueno Pero gracias a serlo Puedo hacer este canal Y puedo entreteneros Un ratillo Y hablar Y toda la hostia Por cierto Me acabo de dar cuenta De que estoy En un canal de One Piece Hablando de One Piece Con una camiseta de Dragon Ball Y una gorra De Shingeki no Kyojin O sea Yo ya no sé qué hacer con mi vida Y nada más Me acabas Hasta aquí Llegaría Esta segunda parte De Secretos de One Piece Que nos va dejando Oda Por ahí A lo largo de la serie Lo mismo Que os dije al principio O sea En el primero Que si queréis Una tercera parte Pues Ahí abajo En los comentarios Si veis que falta alguna todavía Pues lo podéis comentar Quiero ver ese botón De likes a muerte Que la gente se suscriba Por esta sección Y bueno Y por mí Y nada más Nakamas Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Regaladme un like Y suscribíos Si todavía No lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!